Bienvenidos una vez más a este nuevo curso de la Escuela de Liderazgo Bíblico. Estamos aquí reunidos, un grupo de alumnos y su servidor, ya preparados para entrar de lleno al estudio de la historia nuevamente. En el curso anterior, emprendimos el viaje de estudio de la historia de la Iglesia Antigua. El día de hoy vamos a comenzar el curso que se llama Resumen de la Historia de la Iglesia Medieval. Y para eso, en este primer video, vamos a dedicarnos a hacer una introducción al curso, no solamente una introducción al estudio de la historia de la Iglesia Medieval, sino que también vamos a hacer un rápido repaso de la importancia del estudio de la historia de la Iglesia en general. Para lo cual voy a compartir entonces aquí mis notas con ustedes y mis alumnos ya tienen también su copia enfrente. Si usted quiere una copia de estas notas, solicítela gratuitamente a luisfloriano.yahoo.com y con gusto le haremos llegar su copia gratuita de las notas del alumno. Bueno, comenzamos entonces. Ya tenemos aquí delante nuestro el título. Dice Resumen de la Historia de la Iglesia Medieval. Y el lema de este curso es Lecciones del pasado para la vida presente y la esperanza futura. Este es el curso número 12 de nuestra Escuela de Liderazgo en el primer año. Bueno, vamos entonces a ver la descripción del curso para comenzar. El curso es un panorama breve de la historia del cristianismo durante la Edad Media. Esto es desde el año 600 hasta el año 1500. Así que tenemos un grande reto por delante. Cubrir en el lapso de este curso 900 años de historia. Mucho, mucho tiempo que abarcar. Bueno, vamos a ver los objetivos del curso de hoy. Los objetivos que tenemos para hoy son los siguientes. En primer lugar, queremos ayudar a los alumnos a ser conscientes de algunas razones por las cuales es importante estudiar la historia de la Iglesia. El estudio de la historia tiende a ser uno de los asuntos menos estimulantes para muchos estudiantes cuando les toca el turno. Me refiero a la historia en general. Pero una vez que descubre uno el aporte que estudiar la historia conlleva, pues se siente uno más motivado. Así que yo quiero, a través del proceso de hoy, despertar esa motivación en usted para que usted vea el valor de estudiar la Iglesia, el beneficio. El objetivo número dos, le voy a pedir ahí a Martín que lea en voz alta. Recuerde las fechas de ocho acontecimientos importantes en la historia de la Iglesia. Ya desde el curso anterior, les expliqué que hay ciertos eventos a lo largo de toda la historia de la Iglesia que vale la pena que nosotros recordemos. Y hoy vamos a reforzar cuáles son esos ocho eventos. Tres, le vamos a pedir ahí atrás a uno de ustedes. La historia de la Iglesia medieval la hemos subdividido en dos periodos para propósitos de entendimiento. Y mi intención es que ustedes sepan cuáles son esos periodos de memoria. A su momento vamos a decir cuáles son. Tercer objetivo, por allá atrás, si me hacen favor. Ah, el cuarto, perdón. Sea capaz de comparar la teología bíblica evangelista con la teología medieval e identificar diferencias. No solo queremos que este curso sea un curso informativo, sino que sea un curso en donde podamos hacer ejercicio de análisis crítico. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, no solo queremos saber lo que pasó, sino queremos compasar lo que pasó, lo que se enseñó, lo que se dijo, con lo que sabemos a la luz de la Biblia que es verdad. Para que podamos darle reconocimiento a lo que se hizo bien, a lo que se enseñó bien, y también podamos hacer distancia con aquello que ha estado mal enseñado o mal modelado. ¿Estoy dándome a entender? Y por último, el último de los objetivos que tracé para hoy. ¿Quién quiere leerlo? A ver por acá, ¿alguien? Sea motivado estudiar la historia de la iglesia por su propia iniciativa al descubrir el beneficio que esto conlleva para tu vida y ministerio. Al final de cuentas, es imposible que en un curso como este conozcamos el salto y la seña de todos los detalles del 900 siglos de historia. Además, no tenemos 900 años de vida para volverlos a vivir conociendo la historia pasada. Lo cual implica que este curso no va a abarcar todo. De hecho, el curso ni siquiera se llama Historia de la Iglesia Medieval. Se llama Resumen de la Historia de la Iglesia Medieval. Es decir, el propósito, entre otros, es que al final del curso ustedes hayan visto suficientes temas como para saber qué fue lo más significativo de ese periodo de la historia, pero a la vez ustedes se sientan motivados y desafiados a que de vez en cuando puedan programar en sus lecturas privadas algo de la historia que les haya despertado mayor interés. ¿Me estoy dando a entender? Y seguramente que hay otros buenos objetivos que pudimos haber mencionado pero nos vamos a conformar en este punto con los cinco que he mencionado. Ahora, ¿cuáles son los temas que vamos a estudiar el día de hoy? ¿Cuáles son los capítulos que vamos a estudiar? Vamos a dedicarnos en este curso. 14 capítulos tenemos por delante. Aquí está el resumen de esos 14 capítulos. El primero de ellos ya lo hemos empezado precisamente que es la introducción al curso, introducción al estudio de la historia de la Iglesia Medieval. Después vamos a ver el capítulo que se llama La Gestación de un Nuevo Imperio. Ahí vamos a conocer cómo surgió el Sacro Imperio Romano y qué relación tiene que ver eso con el cristianismo en la historia. Vamos a ver el papado que fue un oficio decisivo en la historia de la Iglesia Medieval específicamente en los siglos 7 y 8 en el tercer capítulo. Luego vamos a ver en el cuarto capítulo acerca del monasticismo es decir, el movimiento monástico de los monjes y por qué es importante para la historia de la Iglesia. En el capítulo 5 vamos a hablar del Islam, la llegada, la aparición del Islam y cómo afecta eso a la Iglesia. En el capítulo 6 vamos a hablar de las cruzadas y de la Inquisición, de la Santa Inquisición como ellos la llamaron. En el capítulo 7 vamos a ver cómo hubo un traspaso de poderes del Estado a la Iglesia en la Edad Media y en el octavo vamos a hablar del gran sisma, de cómo la Iglesia de Oriente y de Occidente se divorcian, por así decirlo. Después vamos a ver en el capítulo 9 cuál fue la cúspide del papado y en el capítulo 10 cuál fue la caída del papado en la historia de la Iglesia Medieval. Después vamos a hablar del renacimiento y del humanismo en el capítulo 11 y su relación con el cristianismo. Finalmente nos acercamos a ver movimientos renovadores ya cerca del final de la época del medievo en el capítulo 12. En el capítulo 13 vamos a hacer un resumen de las controversias doctrinales de los concilios ecuménicos y de las herejías que fueron parte de la Iglesia cristiana en la Edad Media y al final terminamos el capítulo 14 haciendo un recuento de algunos de los avances misioneros más significativos del periodo de la Edad Media. Mucho, mucho que aprender. Algunas cosas suenan interesantes, despiertan la curiosidad. Eso espero. Bueno, habiendo dicho cuál va a ser el contenido del curso vamos a pasar entonces a, en forma ya, comenzar con el capítulo 1. Introducción al estudio de la historia de la Iglesia Medieval. Como aprendimos en la introducción al curso del llamado resumen de la historia de la Iglesia Antigua al estudiar la historia de la Iglesia nosotros recibimos beneficios y beneficios en diferentes facetas de nuestra vida. Recibimos el beneficio al estudiar la historia en general, la historia de la Iglesia, el beneficio de aclarar nuestra mente de las confusiones que podamos tener recibimos el beneficio de fortalecer nuestra fe al ver cómo el cristianismo ha subsistido a lo largo de los altibajos de los tiempos. Somos beneficiados con motivación porque al estudiar la historia nuestra perspectiva se clarifica y sabemos cómo debemos dirigirnos hacia el futuro en cuatro maneras específicas. El estudio de la historia de la Iglesia nos ayuda a conocer la conexión, para los que toman nota, entre nosotros y la Iglesia descrita en el Nuevo Testamento. Nunca te preguntaste cómo es que desde el cristianismo que leo en el libro de los hechos ahí en la Biblia llegó hasta nosotros aquí hoy en el siglo XXI donde estamos en Norteamérica, los que estamos en Norteamérica, porque algunos de ustedes seguramente están en Sudamérica, en Europa y en cualquier otro lugar. A la luz de lo que me mandan decir en los videos, dicen que son de allá, muchos de ustedes. Entonces, ¿cómo llega el cristianismo desde el primer siglo hasta el siglo XXI, desde el Medio Oriente hasta nuestros países y continentes? Esa es una cosa que nos queremos responder. Y estudiar la historia de la Iglesia, pues da, provee esa respuesta. También el estudio de la Iglesia nos ayuda no solo a comprender la conexión del cristianismo, sino de las doctrinas. ¿Me doy a entender? Explica también el origen y la diferencia de los diferentes grupos y denominaciones cristianas. ¿Hay tantos cristianos en el mosaico religioso? ¿O no es cierto? Mucha gente dice que es cristiana, pero no comparten las mismas tradiciones, las mismas convicciones, no comparten la misma geografía, no comparten los mismos idiomas. ¿Por qué? ¿De dónde sale cada grupo? Esa es una pregunta que queda respondida al estudiar la historia de la Iglesia de manera adecuada. Tres. Es importante estudiar la historia de la Iglesia, porque así nosotros no solo vamos a conocer el origen de los diferentes movimientos cristianos, sino también el origen de las doctrinas cristianas y de las herejías, es decir, de las doctrinas incorrectas que surgieron a lo largo de la historia y las respuestas que se presentaron ya ante tales enseñanzas equivocadas. ¿Para qué reinventar la rueda? Cuando los cristianos ya consumieron sus esfuerzos, su tiempo en responder a muchas de las herejías que todavía sobreviven. ¿Me doy a entender? Bueno, también estudiar la historia de la Iglesia es de utilidad porque nos motiva a cumplir la Gran Comisión. Oigan, solamente ve cuánto sufrimiento, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio los cristianos a lo largo de la historia pagaron con tal de transferir la estafeta de la fe a la siguiente generación. ¿No debería de ser eso un motivo de estímulo para nosotros? ¿Para hacer nuestra parte de la carrera como se supone que debemos hacer ahora nosotros al recibir esa estafeta y pasarla a la siguiente generación si es que Cristo no viene antes? Bueno, entonces, estudiar la historia de la Iglesia es una motivación para eso. Y para muchas otras cosas seguramente, como ya mencionamos en la introducción del curso anterior. Bueno, ahora vamos a hacer un rápido repaso de cómo bosquejamos la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia, ya dijimos, la podemos subdividir en tres grandes etapas. Entonces, todos mirándome acá, acuérdense, vamos a repasar lo que aprendimos en el curso anterior. Y si este es tu primer curso, entonces presta atención para que repases conmigo. Toda la historia de la Iglesia la podemos dividir en tres grandes etapas. Primero, la Iglesia Antigua, los siglos 1 al 6. Segundo, la Iglesia Medieval, los siglos 7 al 15. Y luego la Iglesia Moderna, los siglos 16 al 21. ¿Ok? Entonces, las tres grandes etapas que yo he escogido para nombrar, para propósitos de aprendizaje son la Iglesia Antigua, diga Antigua, la Iglesia Medieval y la Iglesia Moderna. ¿Ok? Iglesia Antigua y Moderna. Una vez más, Antigua, Medieval, Moderna. Esas son las tres grandes etapas de la historia de la Iglesia. ¿Está claro? El día de hoy nos vamos a ocupar del estudio de la historia de la Iglesia Medieval. ¿Está claro? Ahora, obviamente, cada una de esas etapas está subdividida en periodos. ¿Me doy a entender? Ya vimos en el curso anterior cuáles son los periodos en los que se subdividió la Iglesia Antigua. En este momento vamos a conocer, bueno, en este curso, mejor dicho, más adelante, cuáles son los periodos de la Iglesia Medieval. Pero no todavía. Y, obviamente, en su momento de la Iglesia Moderna. Ahí, en sus notas, ustedes tienen todos los detalles. Ahora vamos a recordar las ocho fechas importantes para recordar a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Estas son las ocho fechas que hemos empezado a aprender en el curso anterior y que queremos reforzar en este. ¿Están listos? Ocho fechas. Número uno, 33, año 33, después de Cristo, nacimiento de la Iglesia. Número dos, año 96, el canon del Nuevo Testamento se completa. Es decir, se completa la Biblia como nosotros la conocemos hoy. ¿Está claro? Número tres, año 313, el edicto de Milán en el cual los cristianos dejan de ser perseguidos por los romanos. ¿Está claro? 313, recuerden esa fecha, es importante. Luego tenemos el año 600, la llegada de Gregorio el Magno o Gregorio I, Gregorio el Grande, que marca, digamos que en términos innegables, la formalización del oficio del papado. ¿Ok? Gregorio el Magno. Tuvo un papel muy importante, ya vamos a conocerlo en este curso más adelante. Luego tenemos en el 1054 el gran sisma entre Oriente y Occidente. También vamos a conocer los detalles en este curso. Y en el curso final de la Iglesia Moderna, vamos a conocer acerca de la Reforma Protestante, 1517, esa fecha la debes recordar. 31 de octubre de 1517 es el inicio de la Reforma Protestante. Cuando Lutero va y clava sus 95 enunciados o sus 95 refranes o sus 95 tesis, así le llamaron ellos, en la puerta de la Catedral de Wittenberg, Alemania, y así comienza un nuevo despertar. ¿Está claro? Recuerda esa fecha, la número 6. La número 7, 1793, Guillermo Carey, padre de las misiones mundiales, se va a la India y así comienza todo un nuevo movimiento mundial de esparción del cristianismo nuevamente. ¿Ok? 1793 y finalmente 1906, el surgimiento del pentecostalismo. ¿Te gusta o no el pentecostalismo? Es un hito en la historia porque provocó cosas que generaron cambios en la historia de la Iglesia. El 75 a 80% de todos los que dicen ser cristianos no católicos en el mundo actual, se confiesan de tendencia pentecostal carismática. Y eso empezó en 1906, vale la pena recordarse. ¿Está claro? Bueno. Muy bien. Entonces, habiendo mencionado las ocho fechas importantes para recordar a lo largo de la historia de la Iglesia, no nos queda más que introducir la Iglesia medieval. Entonces, vamos a empezar respondiendo qué es el medievo, qué es la Edad Media. ¿Están listos? Algunos de ustedes habían oído ese título, ese nombre. Edad Media. Algunos sí y otros no. Bueno, voy a empezar leyendo ahí. Leo. Desde la perspectiva secular, y cuando decimos secular nos referimos a una perspectiva no religiosa, simplemente académica. ¿Me estoy dando a entender? Desde la perspectiva secular, el inicio formal del medievo es otra forma de decir Edad Media. ¿Está claro? El inicio formal del medievo o de la Edad Media fue la caída de Roma el año 476. Y el final de la Edad Media es el descubrimiento de América. ¿Saben que Cristóbal Corón descubrió América, verdad? El 12 de octubre de 1492. Bueno, esa es la fecha que concluye la Edad Media en términos tradicionales. ¿Está claro? Entonces, esa es desde la perspectiva secular. Ahora, nosotros para fines de nuestro propio estudio, hemos dividido la, ya dijimos, la historia de la Iglesia en tres grandes etapas. La Iglesia antigua, pero ese periodo no lo terminamos en el 476 con la caída de Roma, sino que lo extendimos hasta el final del siglo quinto. ¿Me doy a entender? No, al siglo sexto, perdón. Y a partir del séptimo inicia para nosotros el estudio de la Iglesia medieval. Entonces, no estamos siguiendo perfectamente el modelo secular de la división de la historia. Porque nosotros estamos estudiando la historia del cristianismo en particular. ¿Me doy a entender? Y no la historia universal. Y ya la historia de la Iglesia moderna a partir del siglo XVI. Como pueden ver en el diagrama que está ahí enfrente. Esto es un repaso de lo que acabamos de mencionar. En este curso, entonces, conoceremos los eventos, los personajes sobresalientes del cristianismo durante la Edad Media. Es decir, la segunda de las tres grandes etapas que tenemos aquí en el diagrama frente a nuestro. ¿Ok? Y cuando estamos hablando de eso, entonces, casi mil años de historia. Estamos hablando de casi mil años de historia. Se dice fácil. Para muchos, los mil años de la Edad Media son considerados la época más oscura del hemisferio occidental. ¿Sabían eso? La Edad Media es considerada por muchos historiadores seculares como la época del oscurantismo. Diga oscurantismo. ¿A qué suena eso? Oscuridad. ¿De oscuridad? Así llaman ellos esa época. Oscurantismo. El nombre en sí es un reproche directo contra el cristianismo. Porque fue la institución dominante de la Edad Media. ¿Me doy a entender? Entonces, si la institución dominante de la Edad Media es el cristianismo. Y ellos llaman a la Edad Media el oscurantismo. Es inseparable la perspectiva hacia el cristianismo. ¿Me doy a entender? Perdón. Así que el nombre en sí, oscurantismo, ya es un reproche directo contra el cristianismo. ¿Por qué? Porque efectivamente los cristianos llegaron a ejercer una actitud totalitaria, una actitud controladora, una actitud castigadora de los que no estaban de acuerdo con ellos. Durante todo ese periodo. Sin embargo, a pesar de esa perspectiva, hubo mucha luz, hubo muchos progresos también. O sea, hay que tener una perspectiva balanceada, decimos nosotros. Los historiadores seculares están divididos la Edad Media en la Alta Edad Media, que abarca los siglos 6 al 10, y la Baja Edad Media, que abarca los siglos 11 al 15. Entonces, no nos vamos a pegar al 100% a esa división de la Edad Media, pero la vamos a tener en mente. Ok, solamente estamos sentando las bases para el curso de hoy. Pero acercándonos un poco a esa división, para fines prácticos, hemos subdividido el estudio de la historia de la Iglesia Medieval en dos periodos. Recuerden ustedes, dos periodos de la Iglesia Medieval. El que formó el Sacro Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano, y luego el periodo de luchas entre el Estado y la Iglesia. O la Iglesia y el Estado, como lo quieras decir. El periodo de gestación del Imperio, y el periodo de las luchas. El periodo del Sacro Imperio Romano, y cómo se formó. El periodo de las luchas entre el Estado y la Iglesia. ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles son los dos grandes periodos? El periodo de el Sacro Imperio Romano. Repita. Sacro Imperio Romano. Y el periodo de las luchas. ¿Las luchas entre quién? Entre la Iglesia y el Estado. Y ahí ustedes pueden ver el diagrama en frente de su pantalla. Desde el siglo VII y el siglo VIII, son los que abarcan el primer periodo. El periodo de la formación del Sacro Imperio Romano. Y luego del siglo IX hasta el siglo XV, es el periodo de las luchas entre la Iglesia y el Estado. ¿Está claro? Bueno, ahí está entonces el detalle en sus notas. Ahora, vamos a empezar a describir el primero de esos dos periodos. El primero de esos dos periodos. El periodo de formación del Sacro Imperio Romano. El primero de los dos periodos de la historia de la Iglesia Medieval lo hemos llamado la de la formación del Sacro Imperio Romano. Este título refleja el progreso de la unión que hubo de dos instituciones importantes de la sociedad de aquel tiempo. ¿Cuáles son? El gobierno civil y la iglesia cristiana. Durante los siglos VII y VIII hubo factores y personajes políticos y religiosos que dieron forma a un nuevo imperio. Un imperio que se levantó sobre las cenizas del imperio anterior. ¿Cuál era el imperio anterior? El imperio romano. Específicamente, el imperio romano occidental. Porque hubo un momento en donde el imperio romano se divide en occidental y oriental. En épocas de Constantino. Y luego la capital se transfiere de la ciudad de Roma a la ciudad de Bizancio. Se le cambia el nombre a la ciudad de Bizancio por la ciudad de Constantinopla. Entonces, cuando decimos el imperio bizantino, estamos diciendo que es el imperio romano de oriente que heredó la tradición del imperio romano antiguo en el segmento oriental de Europa y de Medio Oriente y de África del Norte. ¿Me estoy dando a entender? Pero en el occidente hubo un reemplazo del imperio romano por un nuevo imperio. Y ese nuevo imperio es el que se llama el Sacro Imperio Romano. ¿Me doy a entender? Es decir, rescata algo de lo que tenía el imperio romano, pero la palabra sacro significa sagrado. Porque es una mezcla, un mestizaje de la política con el cristianismo. ¿Me estoy dando a entender? Bueno. Entonces, el primero de los imperios, el imperio romano antiguo, era un imperio pagano. Que se centraba en los emperadores romanos, como ustedes recuerdan en el curso anterior. Este segundo imperio sería cristianizado. Aquí no iban a ser los emperadores romanos, sino los reyes franceses y después los reyes alemanes, los que iban a ostentar el título de emperadores. Pero de la mano del papado, de la mano de los papas que hubo en la iglesia medieval. ¿Me estoy dando a entender? Bueno. Esta es solo la introducción a ese periodo. Nosotros vamos a dedicar cinco capítulos para explicar cada uno de los factores que dieron forma a la historia de la iglesia durante el periodo de la formación del Sacro Imperio Romano. Ahí está el resumen de los cinco capítulos siguientes que vamos a dedicar para estudiar el primer periodo de la iglesia medieval. ¿Me estoy dando a entender? Vamos a hablar del Islam, del monasticismo. Perdón, de abajo para arriba es. Este es el primer capítulo, la introducción. Y luego vamos a ver la gestación de ese nuevo imperio, el papado de los siglos siete y ocho, el monasticismo y luego el Islam. Porque todo eso sucede durante ese periodo de formación del Sacro Imperio Romano. Entonces, a modo de repaso, ya hemos ahí visto la introducción. En este punto terminamos la introducción y hemos logrado cumplir ya, de hecho, algunos de los objetivos que trazamos al principio. Como ustedes pueden ver, yo les dije en el objetivo número dos, que el alumno recuerde las fechas de ocho acontecimientos importantes en la historia de la iglesia. Ya mencionamos cuáles son esas ocho, en ustedes está, seguir repasando para que lo puedan recordar. Pero ya les dije cuáles son. El objetivo número tres, dijimos que el alumno pueda memorizar las etapas generales de la historia de la iglesia medieval. Y yo les dije, son dos los periodos de la historia de la iglesia medieval. De hecho, ¿cuáles son las tres etapas de toda la historia de la iglesia? La iglesia antigua, la iglesia y la iglesia. Y dentro de la iglesia medieval hay dos periodos, el periodo de formación del Sacro Imperio Romano y el periodo de las luchas entre la iglesia y el Estado. Así pues, damos término a nuestra primera clase de la introducción del estudio de la iglesia, perdón, del estudio de la historia de la iglesia medieval. En el siguiente capítulo comenzaremos a descubrir cómo los francos llegaron a ser la potencia de Occidente y cómo se aliaron con la iglesia y qué salió de todo eso. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo de este curso de resumen de historia de la iglesia medieval. Hasta entonces. Gracias. Gracias.